Hola yo soy Valentina para las que no me conocen y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre correctores, debo confesarles que los correctores para mí es un paso o es un producto del makeup que más me gusta Mis productos favoritos del makeup son, bueno hasta ahorita, la base, no me canso de tener muchas bases, siempre quiero estar probando miles de bases Los concealers, los correctores, bueno es lo mismo, iluminador y el contorno o bronzer, siempre quiero como que estar comprando más de cada producto No me canso de tener los que tengo, siempre quiero más porque son mis productos favoritos Y aquí tengo todos los concealers que he probado, bueno esto no es un concealers, todos los concealers que he probado hasta hoy Al final del vídeo también les voy a hacer como un mini tutorial de cómo me lo aplico para el diario Pero cuando tengo como que la ojera muy cansada o muy pronunciada porque me aplico un corrector naranja También lo pueden hacer sin el corrector naranja, pero hay muchas personas por bien que me han preguntado Que qué hago para las ojeras muy marcadas, no el surco sino que como que lo morado o lo oscuro de la ojera ¿Cómo lo tapo? Pues al final del vídeo van a ver un mini tutorial Voy a comenzar con estos cuatro concealers que tengo por acá de la marca LA Girl El primero que tengo es el tono verde, este tono yo lo utilizo para neutralizar mis rojeces en el rostro O cuando tengo una pepita o un acné Esto no quiere decir que esto te va a tapar el acné por completo Recuerden que cuando aplicamos producto el acné se va a ver mucho más, va a sobresalir más Esto simplemente te va a tapar el tono rojo que te produce el acné O cualquier rojez o manchita que tengas en tu rostro El segundo que tengo acá es el tono orange Este tono es muy fuerte, yo lo utilizo cuando tengo el ojera muy cansada Me aplico uno que les voy a mostrar ahorita primero Me lo aplico primero y este simplemente pongo pequeños toquecitos Porque de verdad es un naranja fuerte Este lo pueden utilizar las personas que siempre tienen el ojera muy marcada Que tienen el ojera muy oscura Esto te va a servir demasiado, te va a ayudar a neutralizar todo tu ojera Y encima tú vas a colocar tu concealer Dos tonos más claros de la base que utilices Ahora tengo por acá el tono fire Este tono no lo he utilizado, es muy blanco A mí me gustan los iluminadores claros Yo soy blanca pero a mí me gusta que esto esté súper claro y súper iluminado Por eso yo siempre compro correctores súper claros Pero no lo he utilizado así que ahora les puedo dar un review de esto Porque miren, está selladito Acá tengo el tono cool tan Este tono yo lo utilizo bastante para neutralizar mi ojera Este sí es el tono que yo utilizo Hay otro que se parece bastante, es el tono found Pero el día que lo fui a comprar no había Es el tono que siempre utiliza Ligia Que fue el que me recomendó de hecho Pero como no había, yo compré este cool tan Y con este me quedé porque no se me ha acabado Con un poquitico que tú te apliques es suficiente La textura de estos correctores a mí me gusta bastante Porque es muy ligera Por eso es que yo tengo en mi cabeza Que para un corrector Ah, miren lo que tengo aquí Me faltaba uno Y tengo uno más, perdón Es el porcelain Y este sí lo utilizo nada más para limpiar mi ceja Cada vez que me aplico pomada O cada vez que quiero una ceja súper marcada Este es el que yo utilizo Lo utilizo como para limpiar la ceja Y también como preparador para mis sombras Lo utilizo como prebase Estos correctores yo no los utilizo para la zona como tal de la ojera Por ejemplo los tonos que son de tu piel El corrector normal Porque es muy ligero Y a mí me gustan los correctores que sean No tan pesados Pero que sí me cubran bastante Y para mí esto Como para cubrir tu ojera no me gusta Simplemente lo utilizo, estos tonos Para limpiar la ojera Y también para utilizarlo como preparador de primer para sombras De Maybelline tengo este concealer que es No saben lo bueno que es De hecho ya no tiene Está súper acabado Este lo usa mi mejor amiga Y lo ama Este concealer me gusta bastante Porque tiene buena textura No es una textura súper gruesa Pero es un corrector que te cubre Que te cubre muchísimo Que lo puedes utilizar este de noche Para un maquillaje de noche También lo puedes utilizar de día Porque no es pesado Pero te cubre demasiado Así que este corrector vale la pena Vale la pena comprarlo Y su precio no es tan costoso Yo de igual forma le estoy dejando por acá los precios Porque ahorita no me lo sé Así que los tengo que buscar de nuevo Para ponérselos a ustedes Otro corrector que funciona muy bien para el diario Es este de Maybelline Ya se los muestro Este que tengo acá De hecho miren como lo tengo Ya ni siquiera tiene O sea simplemente guardé el pote Para mostrarles en el video Pero de verdad que es muy buen corrector Este sí es muchísimo más ligero No tiene una alta cobertura Es como una cobertura media Pero te va a funcionar para el diario Cuando quieras tapar algún granito Así como apenita O cuando quieras utilizar nada más un corrector para el diario Este te va a servir bien Porque no te va a quedar como que Un corrector súper de alta cobertura Y todo lo demás sin maquillaje No, este va a ir bien con tu rostro Porque tiene una cobertura media Ahora sí viene uno de mis correctores favoritos Que de verdad vale la pena comprar No te vas a arrepentir Bueno, mi estilista de Venezuela Que ya no está en Venezuela Lo odia Pero yo lo amo O sea es un corrector que De verdad que me gusta para día Y para noche además que sí Lo combinas con un tono Ya se los voy a mostrar Lo combinas con un tono más claro Que el de tu piel Y lo unes O sea utilizas dos tonos Para la noche va a quedar genial Porque te va a ayudar a iluminar toda esa zona Y jamás se te va a cuartear O sea a mí de verdad lo he utilizado Con un polvo de farmacia Con un polvo de alta gama Con un polvo de whatever Cualquier polvo O sea a un polvo compacto Cualquier polvo que le apliques Te va a funcionar Y te lo va a sellar espectacular Y es este de Maybelline El Age Rewind De verdad lo amo Yo le quito el Esto se lo vi no blogger Yo le quito el Como que la espumita que trae acá Porque siento que de verdad Pierde producto O sea tuvo toda la razón Ella dijo eso un día Y yo quedé como Wow O sea lo tengo que hacer Porque yo utilizaba Conjita que traía Pero no Ustedes se lo quitan Y simplemente dan vuelta Y miren Ahí sale Y de verdad que es un corrector O sea es un corrector Que tiene demasiada cobertura Pero es demasiado ligero Miren No sé si lo logran ver Es demasiado ligero Yo lo amo Yo lo amo para el diario Es lo que utilizo cuando Cuando no quiero utilizar Tanto maquillaje Me aplico corrector aquí En la frente un poquito En la barbilla Polvo Y me voy a la calle Es este de Age Rewind Y su precio Es como 8 dólares O 7 dólares Por ahí Otro corrector que tengo acá De Maybelline Es este El Better Skin De la línea Super Stay Este corrector No lo he utilizado Lo tengo que poner a prueba En un video Que les quiero hacer Donde voy a probar Una base de 24 horas Y este concealer De farmacia Porque me fui a la farmacia Y quería un concealer nuevo Para probarlo con la base Un concealer que no haya tenido Y darle mi review Entonces De todas las marcas que vi Este nunca lo había probado Investigué Y dicen que es un buen concealer Para tu día a día Y como la base es 24 horas Y es ligera Supuestamente No lo he probado Va a funcionar bien Así que Bueno Vamos a ver Cómo está este Lo tengo Pero no lo he probado No les puedo decir más nada Ahora voy a pasar A L'Oreal Y aquí Viene mi decepción Total O sea Una decepción Que yo dije No puede ser Decían que era una dupla Del de Tarte Y No sé qué pasó O sea De verdad Es un concealer Que me decepcionó En su totalidad Ni siquiera para el día Ni siquiera para la noche Con el polvo compacto Con el polvo suelto Con cualquier polvo O sea Nada me lo sellaba Se me craqueó Mal, mal, mal Y lo tengo Porque lo utilizo Para definir mi ceja O para utilizarlo Como prebase de sombras Porque al sellarlo En las sombras Pues no pasa nada Pero acá abajo O sea Wow Es esto Este concealer O sea Miren Está nuevo El pote pesa Todavía no Está full No No lo utilizo O sea Es un concealer Que de verdad No sé qué pasó Es de la línea Infallible De L'Oreal Esta línea es muy buena De hecho la base Que les comenté anterior La base de 24 horas Que voy a probar Es esa Es una base de Infallible De la marca 24 horas Perdón De la línea 24 horas Pero en verdad No sé qué pasó O sea En verdad no sé qué pasó Si alguien me sigue Que vea L'Oreal Pues dígame por favor Qué sucede O cómo lo puedo usar Porque miren Todavía lo veo O sea Lo tengo Y es lindo Además que el empaque Es súper lindo Me encanta el detalle De acá Pero Me decepcionó Pero no todo es malo En L'Oreal Tengo acá El True Match Que es este Bueno aquí pueden ver Que ya queda como El borde Del pote Es este Este corrector Lo tengo en el tono Fair Light W123 O 123 No sé cómo Viene esto de tonos Es un poquito oscuro Para mí Lo utilizo Siempre como que Acá el print Acá afuera Y luego aquí en el medio Si me aplico Un corrector más Más claro Pero a veces también Lo utilizo solo Y no me va mal Es un corrector súper ligero Es un corrector para el diario Yo les muestro este tipo de correctores Yo tengo muchos correctores de formancia Porque es lo que más queremos Es lo que más me piden Corrector para diario Un corrector para Para salir de noche Tengo también aquí Una opción Pero para el diario Es lo que más tengo Es lo que más me gusta Porque Yo soy de las personas Que sí Ama maquillarse Lo amo Yo les hago los tutoriales Pero Para el diario Maquillarme tan fuerte Todos los días Aplicarme bases No Yo antes lo hacía Pero ya Eso es otro tema Eso viene en mi próximo video Pero ahora Cuando me aplico Nada más correctores Esto también es muy bueno Este El de Maybelline Ashley Wine Y uno que les voy a mostrar ahorita Son mis favoritos de formancia Hasta ahora De Revlon Nada más tengo Este concealer Que es el de la línea Candid Este concealer Lo compré en el tono banana Y wow Wow que me encantó Es un concealer También ligero Pero tiene buena cobertura Además que lo probé En el tono banana Porque es un tono universal Y me fue muy bien Yo de verdad No creía eso Porque O sea es un tono universal Tú ves un case universal Un forro universal Es algo distinto Pero un concealer universal Pero un concealer universal O sea un tono banana Que vaya en tu piel No sé Porque como yo soy clarita Tengo que probarlo En alguna morena Para ver cómo funciona Pero de verdad Que este para mí Me gustó muchísimo Lo utilizo con su mismo Con la misma base Candid Y de verdad Que para el diario Es una maravilla Porque siente Que no tienes nada Tampoco te cubre demasiado No vayas a pensar Que este corrector Te va a cubrir muchísimo Pero Me parece que es chévere Es un buen corrector Además que tiene cafeína Y te va a ayudar A desinflamar Toda la ojera Y toda esa zona Y va a ser espectacular En tu rostro De verdad No te vas a arrepentir De comprar Este Candid de Revlo Ahora sí voy con El último concealer de farmacia Bueno tengo dos Voy a dar mi review Primero de este Que es el de NYX Este que es en pasta No soy demasiado fan De hecho miren Ni siquiera lo he utilizado mucho No soy demasiado fan De los correctores en pasta Porque Más que le aplique Un contorno de ojeras Se me craquea De igual forma Cualquier corrector En barra O en crema Que yo utilice Tuve el de MAC Y como aquí se pueden cambiar Las cosas Yo fui Dije que no me cayó bien Que no me funcionó Y compré Cambié por otro de MAC Que ya les voy a mostrar Pero realmente Este no No es un concealer Que me guste mucho No soy fan De hecho es el único que tengo Porque bueno El de MAC Lo cambié Pero No es malo O sea Es simplemente que a mí En mi piel No me funcionó Y yo les doy mi review De mi punto de vista De todo lo que yo viví Así que este de NYX Prefiero este que les voy a mostrar Que este Por último de farmacia Ahora sí Tengo este bebé Que van a ver acá El de la línea Camestop One Stop Lo amo mal Si vieron mi video Del supermercado Saben que es mi corrector Favorito de farmacia O sea No se van a arrepentir De comprar este corrector Cuando a mí me dicen Por bien Vale Recomiéndame un corrector Yo de una Les digo Este de NYX Porque tiene Una cobertura alta O sea Una cobertura Demasiado alta Muy buena Te cubre demasiado Lo único que hago Es que apenas Me lo aplico Si difumino Un lado primero Me aplico El corrector Y lo difumino De una vez Porque se tiende A secar Pero de verdad Que es un corrector Que vale la pena Comprarlo O sea Las personas Que tienen Una ojera Muy marcada Las personas Que no lo tienen Tampoco Es un corrector Que se te va a ver Hermoso Porque te ilumina Demasiado El tono que escojas Te ilumina Porque tengo amigas Que son más oscuras Que yo Y también le queda Super bien Así que No se van a arrepentir De comprar este corrector O sea Veanlo bien Definitivamente Es el mejor de farmacia Este si cuesta Como 15 dólares 14 con algo No recuerdo Porque es de la marca Knits Pero Yo lo amo Yo lo amo No se confundan Hay otro Que es de casi El mismo empaque Que es el HD Ese no me gusta A mi me gusta Es el de la Nies Cam Stop One Stop Que también tiene La base Que saben que la amo Con locura Un nuevo concealer Que tampoco lo he probado Este se los voy a dejar En un review Por mi cuenta De belleza Beauty Mamarela B Que se la voy a dejar Por aquí abajo Este concealer Es el de Colourpop Si vieron mis historias En esa cuenta Me llegó hace poco No lo he utilizado Pero la textura Me gusta bastante Es una textura Que se ve Que es muy ligera Porque es muy suave Y también tiene buena cobertura Por lo que veo acá Pero de igual forma Esto hay que probarlo Como dice Una blogger A prueba de fuego O sea por Casi que todo el día Y bueno Aquí en Miami Está haciendo mucho calor Esto me va A funcionar Para ponerlo a prueba Eso me va a funcionar Perdón Después de mis tutoriales Porque quería comenzar A utilizar gel de cejas Pero con color Y me gustó bastante Así que Bueno Este concealer De Colourpop Saben que lo tengo Pero no lo he puesto a prueba Así que no les puedo dar Mi review final Y de alta gama Nada más tengo Tres correctores Bueno realmente tengo dos Pero tengo por acá Una muestra De It's Cosmetics Que este es el Bye Bye Under Eye Este concealer De verdad que Me decepcionó también O sea yo no sé Qué pasó Me pasó como el de L'Oreal Que estaba mega emocionada Yo dije Wow el de L'Oreal Infallible Mira es la dupla Del de Tarte Y quedé malo O sea no me funcionó Esto me pasó igual Porque yo dije Wow es It's Cosmetics Esa marca es muy buena Tengo la CC Queen De It's Cosmetics Y me encanta Pero No me gustó O sea el concealer Me parece que es demasiado Es espeso Si es Si cubre Pero ya al rato Se me cuarteó Yo creo que es porque Es demasiado demasiado pesado O sea en comparación A esta que tengo aquí abajo Es demasiado pesado Y eso fue lo que pasó Lo utilicé como con cuatro polvos Para sellar Le cambié la base Aunque yo de igual forma No me aplicó base hasta acá arriba Así que No sé qué pasó Me apliqué contorno de José No puede faltar ya mi rutina No digo que no lo compren Simplemente pidan una muestra Para ver si les funciona Porque si he visto a chicas Que les sirven Por ejemplo Tengo una amiga Que se llama María Carolina Ella sí lo utiliza Y sé que les sirve Pero A mí no me funcionó Yo les doy mi review De lo que pasó conmigo Así que Ese es mi review final De este producto Otro de alta gama Que tengo Es el Pro Longwear De MAC Por este fue que cambié El de pasta Que les dije Que había comprado El de circulito Que ese de circulito Que es como una pasta Me lo aplicaba Mi estilista de Venezuela Y realmente no sé Que pasó Que pasó a lo mejor A lo mejor es que yo Me lo estoy aplicando mal Pero vaya Lo utilicé Con demasiados polos Y demasiadas bases Y demasiados primer Y demasiado todo Y no me gustó Porque se me craqueó Se me craqueó Demasiado la joera O toda esa zona Pero este de MAC O sea No se van a arrepentir Para mí MAC Es una de las De las marcas De alta gama Mejores O sea Si quieres invertir En una base Invierte en la Studio Fix De MAC Que te va a funcionar Para día y de noche Porque la puedes combinar Con una cremita hidratante Ellas también te venden Como que otra base Que es como Muchísimo más ligera Y la puedes combinar Con la Studio Fix O sea De verdad que MAC Tiene maravillas El Fix Plus Su sombra Los labiales Son una locura MAC Es lo máximo para mí Y este concealer de MAC No se van a arrepentir Lo único que sí le digo Donde fallaron Es porque no hay No hay como manera De medir Cada vez que vas a sacar O sea Mire Yo trato de Como que de apretarlo Lo más suave Que pueda Y ahí sosteniéndolo Pero Mira Va a salir O sea Va a salir demasiado producto Y este concealer Con muy poco producto Que tú te apliques Te va a funcionar Así que eso es lo único Que no hay como Una manera de medirlo Y que no salga tanto El Pong es demasiado duro Y cuando le haces así Ya sale demasiado producto Pero Me gusta Me gusta este de MAC No lo voy a cambiar Por otro de MAC Este para mí es el favorito Probé el 24 horas Que salió nuevo Y no me gustó Cero Este El normalito de MAC Desde la primera vez Es el mejor para mí Y por último Ya no tengo más concealer El que les voy a mostrar Es el último Y es de alta gama Es un concealer Que se ganó mi corazón Pero Muy rápido Muy rápido O sea La primera vez Que me lo apliqué Salí Duré 3 horas 4 horas 5 horas Dije Wow Vaya que concealer Tan bueno O sea Es un concealer Que había escuchado Emocionos reviews No me lo había podido comprar De hecho Cuando me lo compré Me compré dos de una vez Compré un tono más claro Y un tono más oscuro Y es El Sheptated Es este que tengo acá De verdad Que es un concealer Que no se van a arrepentir O sea Yo sé que les he mostrado varios Donde les he dicho también Que no se van a arrepentir Pero si quieren uno De alta gama Creo que mi favorito En cuanto al de MAC Es este Este de Sheptated O sea Es una locura Es un concealer Que sí es bastante pesado No les voy a mentir Si es pesado Es un concealer Que Bueno me encanta Además el aplicador Me encanta De igual forma Puedes tomar una brochita Porque a veces Es como muy grande Y te difuminas Porque aquí Se queda mucho producto O sea Es demasiado Todo lo que te saca El Pons De este Del aplicador Pero es un concealer Ya tengo muchos concealer aquí Que de verdad Que es súper pesado También hay que aplicarlo Y difuminarlo Una vez Porque se seca Pero Me gusta bastante O sea Es un concealer Que no se me cuartió Que lo utilicé Con todos los polvos Casi que sin polvo También me ha funcionado Pero no Hay que sellarlo Porque sí es bastante pesado Pero es un concealer Que para No para tu día a día Yo te digo Que lo utilices Para las noches Para las salidas especiales Para eventos Para cumpleaños Porque bueno Además que tiene un costo De 28 dólares Es un concealer pesado Pero que no te va a fallar O sea Literalmente No te va a fallar Yo lo Lo recomiendo Con los ojos cerrados Creo que es De mis concealers favoritos De alta gama No tengo muchos Pero Creo que es el mejor De hecho Casi que de todas las maquilladoras Es el Sheptei No se van a arrepentir No se van a arrepentir De verdad que Lo van a amar Esos son todos Los concealers Que tengo Ya no tengo más Tengo suficientes Pero como es uno De los productos Que más me gusta Siempre quiero probar demasiado De hecho puse un post En Beauty Mama Donde coloqué El concealer De Rihanna Que es el Fenty Beauty Y quiero comprármelo Ese creo que sale Como en 24 dólares Si no me equivoco Me lo quiero comprar Porque también dicen Que es muy bueno Y yo amo los concealers O sea Siempre quiero estar probando Nuevos correctores La verdad es que Si busco bastantes De farmacia Porque me parece Que son accesibles Y como son para el día a día No me molesta En utilizar un corrector De farmacia Porque además que Siempre van a ser Un pelito un poquito Más ligero Que un corrector De alta gama Pero bueno Ya les mostré Todos los correctores Espero les sirva de ayuda Ahora vamos a ver A continuación El mini tutorial Donde me voy a aplicar El concealer normal Y también voy a aplicar Un poquito de corrector naranja Para que vean Cómo funciona Las ojeras muy marcadas O que estén Un poquito oscuras Ya van a ver Que eso te va a ayudar muchísimo Sobre todo Apliquen poco producto De igual forma En el mini tutorial Yo les voy a explicar ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas Este fue todo El video por hoy Espero les haya funcionado Espero Bueno Pongan en práctica Ese mini tutorial Que les hice Pero antes de terminar Les quiero decir Que no hace falta Que tengas Todo este poco De correctores Que tengo yo Yo porque soy Una loca Obsesionada De los correctores Y quiero estar probando Y quiero estar probando Y también para mostrárselos a ustedes Lo que pasa Es que bueno Lamentablemente Nosotros no sabemos Cómo va a reaccionar Nuestra piel Cada piel es distinta Cada piel reacciona distinto Así que bueno Ya tuviste más o menos El review que te di Puedes probar El que más te haya llamado La atención Si quieres probar Uno de alta gama Pues el de Tarte Sé que no te va a fallar Y si te falla Pues escríbeme Y échame la culpa Pero de verdad Que sé que no te va a fallar Porque es un muy buen corrector Y si quieres probar Uno de farmacia Pues utiliza uno de Maybelline Que el Age Rewind De Maybelline Es muy bueno También puedes utilizar El de Needs O sea Tienes varias opciones Pero ya está en ti En que escojas Cual quieres probar Pero no pienses Que necesitas Todos los correctores Para tener un kit De maquillaje Porque no hace falta Simplemente con uno De alta gama Que tenga una cobertura Muy buena Y con uno de farmacia Que tenga una cobertura buena Pero que tampoco sea tan pesado Para nuestro día a día Espero que les haya gustado El video de hoy No olvides de suscribirte De darle like Y de regalarme un comentario Tampoco olvides de seguirme En mis redes sociales Donde aparezco como Mamarella B Y mi cuenta nueva de belleza Que es Beauty Mamarella B Por ahí les voy a estar Posteando nuevos tips De belleza Y por ahí también van a hacer Mis tutoriales de make up Así que Si quieres ver esos tutoriales Pues sígueme por esa cuenta Para que no te los pierdas Nos vemos en un próximo video